Se nos pide que simplifiquemos las fracciones dadas. Para estos dos ejemplos, es útil recordar que una barra de fracción significa división. Entonces, en general, si tenemos a b, esto es igual a dividido por b. Entonces, como nuestra primera fracción es 10-10, 10-10 es igual a 10 dividido por 10. ¿Qué es igual a 1? Entonces la fracción dada se simplifica a 1. Sin embargo, pensemos también en esto conceptualmente. 10-10 significa que tenemos 10-1-10. Entonces, para modelar esto, si definimos este rectángulo como un todo porque el denominador es 10, cortamos o dividimos el rectángulo en 10 partes o piezas iguales como vemos aquí. Y luego, debido a que el numerador es 10, queremos las 10 partes o piezas, lo que nos da un todo. Nuevamente, 10-10 equivale a 10-1-10, lo que equivale a un todo. Luego, tenemos 7-1 o 7 sobre 1, y nuevamente porque la barra de fracción significa división, esto es igual a 7 dividido por 1, que es igual a 7. Entonces la fracción dada se simplifica a 7. Pensando en esto conceptualmente, 7-1 significa que tenemos 7-1 total, entonces, si definimos este rectángulo como un todo, no lo cortaríamos ni lo pediríamos porque el denominador es 1 y porque el numerador es 7, queremos 7 de estos 1 que nos da 7. Espero que hayas encontrado esto útil.